¿Cómo andan? ¿Cómo lo están pasando? Bienvenidos a una nueva clase, ¿sí? Bueno, para comenzar como siempre ponemos la fecha, date Sunday, 24th May, puede ser la fecha que estén viendo este vídeo o la misma fecha, como sea. Bueno, para empezar como siempre empiezo con una imagen, como ven esta imagen hay un reloj y alrededor de cosas con actividades, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esta imagen y según como ven? Es un reloj y vamos a hablar del tiempo. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar el tiempo que estamos pasando en esta vida, digamos, en la Tierra, ¿no? Y vemos este mensaje, ¿por qué aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios? Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Alma 34, 31, ¿sí? Entonces, más que nada, lo que quería dar con este pequeño y resumido mensaje es sobre cómo podemos aprovechar el tiempo en esta Tierra y nunca olvidar que la función para que venimos, ¿no? Llegar a nuestra meta de la vida eterna. Siempre y cuando en el camino progresando, aprovechar nuestro tiempo a crecer como persona, ¿sí? Aprender cosas nuevas, ¿sí? Y poder cambiar esos errores que podemos tener, debilidades y fortalezas y poder, nada, estar en familia, ¿sí? Y demás. Y también, no solamente este mensaje, hay un video para que lo puedan ver, así que les dejo con el video. Dios nos ha dado un gran regalo, el tiempo. Debemos usarlo en las cosas más importantes. Cada mañana me levanto antes que el sol. Me visto y me lavo la cara y las manos. Leo las escrituras. Luego hago la lista de lo que debería hacer ese día. Pienso en quiénes debo salvar. Oro para conocer la voluntad de Dios y escucho. A veces pienso en los nombres o los rostros de personas. Las añado a mi lista. Y oro para obtener fuerza y sabiduría. Oro para que Dios consagre mis acciones. Así dice en 2 Nefi 32. Le doy las gracias. Le prometo que haré lo que pueda. Le pido que Él haga lo que yo no pueda. Y miro la lista. Pongo un 1 en lo más importante. Y luego un 2. Escucho y luego oro. Y me pongo a trabajar. Miro el número 1 e intento hacerlo primero. Y luego el 2. A veces las cosas cambian. El Espíritu Santo me dice que haga otra cosa. No hay problema. Me esfuerzo mucho. Pero siento paz. Sé que Dios me ayudará. Y así, con la lista y el Espíritu, hago las cosas importantes. Cuando me preparo para ir a dormir, vuelvo a orar. Le doy un informe a mi Padre Celestial. Le cuento cómo me ha ido el día. Le hago preguntas. Le pregunto en qué podría mejorar. Y escucho. Lo amo. Y siento su amor con frecuencia. Sé que Él magnifica lo que yo intento hacer. Luego, siento paz. Y me duermo. Abandonarás las cosas que no importan. Usarás tu tiempo para hacer las cosas importantes. Y Dios estará contigo si tu intención es buena. ¿Quién está en tu larga familia? Bueno, antes que nada quiero decirles que si han visto el video, recuerden que pueden analizarlo en sus casas, anotarlo, lo que ustedes hayan aprendido de ese mensaje. Pero mientras tanto, vamos a seguir. Bueno, si bajamos a Warm Up Up to Tips, podemos leer. One, I will learn to talk about your extended family. Aprenderé a hablar sobre mi larga familia. ¿Sí? Larga o extendida. And two, I will learn to ask questions about others' extended families. Aprenderé a preguntar sobre las familias largas de otros. ¿Sí? Entonces, con el paso a la lección, vamos a lograr estos dos objetivos. Aprender, hablar, preguntar, responder sobre mi familia. Contar, relatar. Y también aprender sobre las preguntas hacia las de demás familias. ¿Sí? Si bien bajamos a Target Phrase, podemos ver que dice Who is in your extended family? Esta es una conversación que podemos tener con alguien que no sea miembro de nuestra familia o viceversa. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo va según la lección y les voy explicando. Who is your extended family? ¿Quién está en tu extendida familia? I have two uncles and one cousin. Tengo dos tíos y un primo o una prima. Porque puede ser variado el sexo, ¿no? Depende de quién ustedes se quieran referir. Tell me about your uncle. Cuéntame sobre tu tío. En este caso, tío o, como ven la rayita, al igual que two uncles and one cousin, pueden poner el familiar que ustedes quieran. Tell me about your sister, your mother, your grandma. ¿Sí? Cualquier. Y respuesta, he o she is intelligent. ¿Sí? Él o ella, que no estemos refiriendo en este caso al tío. He, usaríamos el he, is intelligent. ¿Sí? Inteligente. Que en este caso pueden agregar, no sé, funny, boring. Él es divertido, aburrido, serio, ¿no? Otro adjetivo. How old is he or she? ¿Sí? En este caso, si nos referimos a uncle. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? Y vemos, my cousin is seven years old. Mi primo o prima, ¿sí? Tiene siete años de edad. Seguimos. Does he work? Si seguimos con cousin, primo o prima, no se sabe quién. ¿Él o ella trabaja? Yes, he or she does. No, he or she doesn't. Sí, si trabaja o no. No trabaja. Where does he or she work? ¿Dónde trabaja él o ella? He or she works at the bank. Él o ella trabaja en el banco. Sí, lo hice medio rápido porque es una conversación. Y también, más que nada, porque donde tienen las rayitas, ¿sí? Pueden intercambiar. Son, por ejemplo, si vemos al tío. He works at, podemos agregar otro trabajo. En el banco, no sé, en Madrid, podría ser en aluare, en un supermercado, trabaja de maestra, ¿sí? Pero quiero recalcar algo acá. ¿Por qué dice he or she does? Y también no, he or she doesn't. ¿Por qué es para reafirmar? ¿Qué quiere decir? Si preguntamos con does, does she work? Respondemos con does, yes, she does. Es más que nada para remarcar, sí, ella lo hace, ¿sí? Como Phineas y Fer, que dice, ustedes no son muy mayores para hacer estas cosas, sí, sí lo somos. En este caso, en inglés, Phineas y Fer diría, yes, we do, ¿no? Yes, we do o yes, we are, sí, lo somos, ¿no? O lo hacemos. Y también con no, no, she doesn't, para remarcar, no. Ella no lo hace, ¿sí? Es como para no, she doesn't, o no lo hace. Y con do también, do you work? Se pregunta con do, se responde con do. Yes, I do, sí, lo hago. O no, I don't, no, no lo hago. Sí, es más que nada para remarcar la afirmación o la negación, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta de por qué se usa las, o, ¿sí? Es más que nada un auxiliar. Sigamos, vocabulary, extend, family. La familia extendida, ¿sí? Vamos a aprender un poco de los miembros. Great grandmother, ¿sí? Bisabuela. Great grandfather, bisabuelo. Grandmother, grandma. Abuela o abuelita. Sí, grandmother es abuela. Y grandma, abuelita, ¿sí? De forma de cariño. Grandfather sería abuelo. Y grandpa, abuelita, ¿sí? Father-in-law sería suegro. Mother-in-law es suegro. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñada. Sí, quiero recargarles algo. La TH. A, si puede sonar como una Z o como una D. Por ejemplo, father. ¿Sí? F-A-T-H-E-R. Sí, en este caso suena como una D. Father, mother, brother. ¿Se entiende? Van a haber más casos en adelante que van a sonar a veces como una Z. Bueno, seguimos. Step-mother, madrastra. Step-father, madrastro. Step-brother, hermanastro. Step-sister, hermanastra. Aunt, tía. Uncle, tío. Cousin, primo o prima. Nice, niece, perdón, sobrina. Y nephew, sobrino. Sí, esos serían los miembros o las extendidas familias que podemos tener. Abajo, si vemos, hablamos de la personalidad. Personality and appearance. Personalidad y apariencia. Dentro de la personalidad podemos encontrar funny, divertido. Intelligent, inteligente. Athletic, atlético, artista. Después abajo tenemos appearance, apariencia. Tall, short, alto o bajo. Fat, thin. Ahí usamos la Z. ¿Vieron que tiene TH y N? Suena como una Z. Fat, thin. Gordo o flaco. Old, young. Viejo o joven. ¿Sí? Esos serían los, digamos, de apariencia y de personalidad. Obviamente que hay más descripciones que estas, pero ahí ya sería dentro de su criterio si quieren buscar más palabras. Pero estas son las que ofrece el manual. Sigamos. Como siempre tenemos una conversación y actividades. Bueno, dentro de la conversación, como siempre lo hago yo para que vean más o menos. So, tell me about your extended family. Así que háblame sobre tu familia extendida o tu larga familia. Bien, tengo dos tíos, una tía y un primo o prima. ¿Sí? Oh, just one cousin? I have ten cousins. ¿Tienes un primo o prima? Yo tengo diez primos. ¿Sí? Yeah, she and I actually live together. Sí, ella y yo actualmente vivimos juntos. Oh, ¿verdad? ¿Cómo old is she? Ah, ¿en serio? ¿Cuántos años tiene ella? She's twenty years old. I'm a little younger than me. She actually works in the same buildings as I do. ¿Sí? Ella tiene veinte años de edad, más joven que yo. Ella actualmente trabaja en la misma compañía que yo. Oh, ¿dónde trabaja ella? She works at the bank. Ella trabaja en el banco. ¿Sí? Eso sería una conversación sobre nuestra familia. Siguiendo, vamos a ver una red phonetic pronouns. Yes, your principal question intonation. Vamos a hablar sobre la cuestión de la entonación. Si ven abajo, sí, yes, no question. Y al lado, double-h question. ¿Sí? ¿Qué son double-h questions? Serían estos. What, were, when, who, why, which, who's y how. ¿Qué, dónde? ¿Sí? Y bueno, acá más que nada vamos a ver cómo es que va la entonación. Vamos a la parte de yes or no question. Sería, for example, digamos para preguntas de sí o no. Por ejemplo, en este caso que dice abajo. Does your uncle work? ¿Sí? Al final sube. Porque es una pregunta que dice, ¿tu tío trabaja? Ahí responde sí o no. ¿Sí? ¿Trabaja? No, no trabaja. ¿Sí? Does your uncle work? Ahí sube. Cuando es de sí o no la pregunta. Al lado, the question que te pregunta de qué, dónde, cuándo, quién, cómo, por qué. ¿Sí? Ahí ya baja. Where does she work? Y la otra vez. What does... Perdón. Does your uncle work? Where does he work? ¿Se entiende la diferencia? Arriba es como subir un poco de ánimo, como de feliz. Where does she work? Perdón. Does your uncle work? Y después. Where does he work? ¿Se entiende? Y abajo tiene que poner la práctica. Que sería, en este caso, tiene que poner pulgar arriba o pulgar abajo, según donde va la entonación. ¿Sí? Por ejemplo, do you like swimming? Ahí sería una respuesta. ¿Te gusta nadar? Y ahí responde sí o no. Yes, I like. No, I don't like. ¿Se entiende? Otro, por ejemplo. How old is your brother? Your brother. Y así con las preguntas que ven abajo de práctica. Siguiendo, vamos a ver Learning Strategy, que el libro ofrece estrategias de aprendizaje. Start a vocabulary notebook. Write down the words and phrases you learned today. Use them during the week. Empieza un libro de vocabulario. Escribe abajo las palabras y frases que hayas aprendido hoy. Y usalas durante la semana. Bueno, sigamos. Instructor Guide Price. ¿Sí? Vamos a realizar una actividad de la práctica. En este caso no lo voy a completar porque, digamos, es la misma conversación de antes. Who is your extended family? ¿Sí? En este caso va hacia abajo. ¿Sí? Who is your extended family? ¿Quién está o quiénes está en tu extendida familia? Sería. I have a father-in-law. Tengo un suegro. Y bueno, y abajo. How old is your... O papá. Eligen una. En realidad esto se tendría que hacer con un compañero. Pero con el tema de esto, si pueden, elegir un compañero para hacer esto, mejor. Pero bueno, si no, lo pueden hacer solos. No hay problema. Si inventan una conversación solos. Pero bueno, eso es así de simple. Van respondiendo según va orientada a la oración o a la pregunta, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Acá tenemos la actividad 1. Actividad 1. Choose a family to describe. Your partner will listen to you and guess the family. Elige una familia para describir. Tu compañero escuchará. Perdón, te escuchará y adivinará la familia. Es como un juego de adivinanzas, ¿sí? Pero como la misma, no estamos en un grupo, en un salón, estamos solos. En este caso pueden o pueden hacerlo con un miembro de su familia. Pueden hacer las preguntas en inglés, aquellas que no entiendan inglés y ni las adivinan, ¿no? O si no, simplemente pueden hacer como este manual los da. Esta familia tiene tres personas en la familia, tiene un abuelo o un abuelito, un papá y un hijo. Entonces, esa sería como la adivinanza. ¿Cuál sería? Pero en este caso, es esta, ¿sí? Ahí está, digamos, el papá, el abuelo, la lanito. ¿Se entiende? Eso sería un ejemplo de adivinanza o... Sí, de adivinanza según esta imagen. Y así lo mismo tienen que hacer con las imágenes restantes o dentro de esa también, agregar otras cosas como quieran. ¿Sí? Pueden describir también los rasgos físicos, no sé, como ustedes quieran. Pero sí, aplicar, digamos, los miembros de la familia. Sigamos. Activity 2 Part 1 Ask questions and describe James and Mary's family. Haz preguntas, ¿sí? Y describe la familia de Mary y James. ¿Ven que hay como una rama de familia, sí? Entonces, ustedes tienen que hacer preguntas, ¿sí? Ahora voy a tirar un ejemplo que da el manual. Y también tienen que empezar a describir... Que voy a tirar. James is Molly's... Ta, 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 ¿sí? Eh... En este caso, ¿quién es Molly? O sea, ¿qué sería Molly de James? ¿No? Si ven toda la rama. ¿Qué sería James de Molly? En este caso, great-grandfather. Bisabuelo, ¿sí? Great-grandfather, ¿sí? Entonces, el bisabuelo de Molly es James. Es como que lo lees de atrás para adelante. Grandfather is Molly is James. Digamos para entenderlo en el español, para que lo tengan. Y así, digamos, para demás descripciones. Steve, Karen, Nate, Sara. Tienen todo un árbol para describir, ¿sí? Y cuando más les salga o hasta donde ustedes sepan hacerlos, cualquier cosa me preguntan. Parte 2. Part 2. Drop your own family tree. Dibuja tu propio árbol familia. ¿Sí? En este árbol. Tienen que hacerlo y en su caso, sí pueden describirlo. Esta es mi familia. Tengo... Acá está mi mamá, mi papá. Somos, no sé, tantos hermanos. ¿Se entiende? Dibujarlo y describirlo. Bueno, en este caso, write each person's name and your relationship to that person. Escribe el nombre de esa persona, ¿sí? De cada persona y tu relación con esa persona. Es medio larguito, pero les ayuda mucho para la práctica de poder hacer relaciones acerca sobre la familia. Abajo. Tend to talk about your family tree using as many vocabulary words and phrases as possible. Luego, tienes que hablar sobre tu familia, tu árbol familiar, usando cuanto más vocabulario y palabras y frases sea posible. Expláyanse en esta actividad, en la actividad 2 también, así tienen para... Más que nada para practicar los nombres, ¿no? Father-in-law, great-grandfather, cousin, nephew, ¿sí? Todo eso que estuvimos aprendiendo para que lo tengan en práctica y ya sea que les pregunten o ustedes pueden describirlo, ya no sea un problema. ¿Se entiende? Así que, bueno, sigamos listening. Como siempre, tenemos para escuchar. En este caso, de Nelisa. Dice, one, name three family members living with Nelisa. Nombra tres miembros de la familia que viven con Nelisa. Solamente tres. Escribe según van viendo en el video y escúchenlo cuantas veces ustedes necesiten, ¿sí? Repítanlo, no importa. Así el oído, como siempre digo, así se acostumbra, así podemos entender a cualquiera que habla inglés sin problema. Así que, bueno, les dejo con el video. One, two, and one. What I love about my culture is that it's all about the family and also the togetherness. It seems that in the Tongan community, people can form relationships in the presence of two things, food and often music or some kind of event that would bring the family together. So there's mom, dad, brother, sister, me, cousin, and other sisters move back in while they're looking for a place with the husband and the two children. So there's ten of us in the house at the moment. But we love it. Una vez que han visto el video, vamos a seguir. Para ir terminando. Work up. Summary. Now I can. Ahora yo puedo. One, talk about my extended family. Ahora yo sé hablar sobre mi familia extendida. Two, ask questions about others' extended family. Hacer preguntas sobre la familia extendida de otros, ¿no? Lo mismo que el objetivo. Entonces, ¿qué logramos en toda esta lección? En poder hablar sobre nuestra familia, describirla, nombrar los miembros, ¿sí? Y en la parte de Now I Know, escriban como reto, escribir tres palabras nuevas que hayan aprendido en esta lección. ¿Sí? Esa sería la meta. O pueden escribir las cosas que ya saben, que ya aplicaron. Por ejemplo, hicieron los ejercicios y ahora sin problema pueden describir su familia. Entonces una tilde. Bueno, también tenemos la invitación actual. An invitation to act. Ask a friend about his or her extended family. Practice describing your family in English. Pregunta a un amigo sobre su, de su extendida familia. Practica escribiendo su extendida familia en inglés, ¿no? Sería que más que nada practicar, ah, mira cómo es tu familia. Y te empieza a escribir y, ah, bueno. Y practicalo escribiendo en inglés, ¿sí? Eso sería como una invitación a que ustedes lo puedan hacer. O un plus para, digamos, para poder seguir practicando inglés. Así que, bueno. Recuerden que English Connectos tiene lección de tarea sobre el vocabulario. Así que, como siempre, en la página 57, según la lección 4, ya vimos extendida familia, todos los nombres, adjetivos que describen a la persona. Y como tarea que tienen ustedes es poder traducir estas palabras o son palabras nuevas que ustedes tienen que estudiar. Entonces, esa sería como para práctica. Que pueden agregarlo ustedes dentro de su vocabulario. Más allá de la lección que aprendimos, pueden describir un poco más dentro de la tarea de la lección 4. Así que, bueno. Espero que les haya gustado y espero verlos en una próxima clase. ¡Suscríbete al canal!